¿Ciudadanas? ¿Tenéis alguna cosa que alegar? Somos las siervas del señor. La república no necesita siervas. Yo soy el guardián del alma de la patria. Pero vosotras que no reconocéis la autoridad de las leyes, habéis atentado contra la ciudad. También somos ciudadanas de otra patria. ¡Os sobra una! Debéis agradecer haber encontrado en esta patria que traicionáis un tribunal que os escuche y os juzgue. Y esta noche una tumba para acogeros. Por haber celebrado conciliábulos contra revolucionarios. Por haber sostenido correspondencia fanática. Albergado a sacerdotes refractarios y a emigrados. Conservado escritos libertarios. Son condenadas a la pena de muerte. Dado el 28 mesidor, año 2 de la república. ¿Qué ha dicho ese señor? Que nos han condenado a muerte. A todas, sí, a todas. También a la madre María de la encarnación que no está aquí. Sentencia ejecutoria inmediatamente. Que Dios nos acoja en su seno. ¿Quién sabe si os reconocerá como suyas? Tenemos esa confianza. Porque no hemos querido ofenderle. Además, que nos perdone nuestros pecados. Como nosotras os perdonamos, hijo mío. Ciudadano presidente, solicito que se levante la sesión. Se levanta la sesión. No se nos acoja en su décor. No se acoja en su encarnación. Hijas mías, hemos llegado al término, ya solamente nos queda morir, Dios nos llama al trono de su gloria, ha llegado el momento de cumplir ese voto de martirio que hicisteis tan generosamente y que Dios os acepta hoy, también a mí que no lo pronuncié, me permite compartirlo. Demos gracias a Dios que no permite que la madre esté separada de sus hijas en la muerte, comparto humildemente el cumplimiento de vuestro voto en nombre de nuestras dos hermanas, María de la Encarnación y Blanca de la Agonía de Cristo, ocupo el puesto de las dos, aunque indigna. Hijas mías, por última vez y en nombre de Dios, os someto solemnemente a la obediencia. Gracias. 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 Madre de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por su gracia, ahora y la madre. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, juega por su gracia, ahora y la madre. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 La llamada Sor Gabriela. La llamada Sor San Luis. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. La llamada Sor Juana de la Divina. La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. El Carmelo. La llamada Sor Gertrudis. Qué exigente es Dios. Seguidme y repetid mis palabras. Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad La llamada Sorana de Jesús La llamada Sorconstanza La llamada Madre María de la Encarnación Vida en los cielos 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 La llamada Priora del Carmelo de Confiello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!